La Fuerza La Fuerza La Fuerza Agilidad, puntería, perfección. Un error puede costarles la vida y la de su protegido. En competencias desarrolladas para custodios rusos, las mujeres demostraron mayores capacidades que los hombres en todas las disciplinas, incluidas las artes marciales. Las guerras de la mafia son sangrientas en Rusia y la necesidad de protección es cada vez más urgente. A estas mujeres, el entrenamiento les dio la confianza que muchas rusas desearían para caminar por las peligrosas calles de Moscú. Gracias. 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 Gracias.